vosotros ¿cómo se diría? Tomás Taze ya, Tomás Taze ellos tomaron ajá, muy bien, se les hace difícil el Tomás Taze, Baby Taze ¿qué pasó? perdón vamos a ver, John John Cruz al verbo jugar a ver a juego juega nosotros jugamos vosotros vosotros jugáis, ellos jugan ellos juegan un momento, ¿pero qué pasa ahí? me lo estás haciendo en presente y estamos recordando que el pretérito perfecto simple lo relacionamos en un texto narrativo mucho más con el pasado, entonces sería yo jugué tú jugaste él jugó nosotros jugamos vosotros jugasteis pasado en pasado recordemos que lo estamos relacionando como lo utilizamos en un texto narrativo voy a leer no sé por qué pero voy a leer porque aquí en el chat me lo enviaron el de Bianca Bianca Chiluisa, ¿verdad? sí, me corrobora Chiluisa con el verbo con el verbo de con trabajar ajá a ver, vamos tú trabajar tú trabajarás no, no, no ahí me estás ahí me lo estás haciendo en futuro como me lo escribiste ahí está bien yo trabajé tú trabajaste no trabajarás trabajás te entendí trabajaste trabajarás no, por eso trabajarás suena a futuro trabajaste como me lo escribiste ahí ya, mi perdón ya, vamos leelo ¿me puedes decirle un nombre? sí, sí comienza yo trabajé tú trabajaste él trabajó nosotros trabajamos vosotros trabajaréis trabajaste ajá ellos trabajaron perfecto muy bien vamos a ver Samuel, allá allá a ver el verbo construir yo construí tú construiste él construyó nosotros construimos vosotros construisteis ellos construyeron ya Herrera 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 no creo que se quedó congelado no, Herrera no ya Manzano yo escogí el verbo nadar yo nadé tú nadaste él ella nadó nosotros nadábamos vosotros nadasteis ellos y ellas nadaron muy bien ¿quién más? ¿alguien más? yo mismo Diego vamos Diego el de correr ya yo corrí tú corristeis él ella corrió nosotros corrimos vosotros corristeis ellos corrieron muy bien me Carreño creo que también vi Carreño dime vamos poder yo pude tú pudiste él pudo nosotros pudimos vosotros pudisteis ellos pudieron pudisteis no es pudisteis sino pudisteis una sola palabra ok vamos Dayanara el verbo escribir ya yo escribí tú escribiste él escribió nosotros escribimos ustedes escribieron vosotros escribisteis ellos escribieron escribisteis no escribisteis no miren que no hay tilde escribisteis una sola ok muy bien chicos creo que hemos recordado esa parte de la conjugación que muchas veces se nos dificulta un poquito hemos recordado sobre los textos narrativos tenemos otra hora tienen otra hora conmigo no creo verdad no perfecto preguntas novedades inquietudes hasta aquí chicos no ok vamos a tienen ya estos minutos para que empiecen ustedes a trabajar la escritura el análisis de 10 líneas que tienen que hacer de los diferentes tipos de textos según el cuadro que realizamos que visualizamos perdón tiene eso el día de ayer les generé una asignación en cuanto a la cita de la vacuna verdad ya ok esa ya estaba abierta espero que hayan subido todos la mayoría de esa actividad y pues vamos a generar una ahorita voy a generar una donde usted me va a subir los ejemplos de los 3 verbos que hizo y el comentario de las 10 líneas en cuanto a la comparación de los textos estamos claros que va a subir ahí ya lo vamos a dejar hasta las 10 de la noche mande Génesis el análisis de las 10 líneas 10 líneas para todos los textos o 10 para cada texto no no 10 10 en general haz un análisis en general o sea compáralos a todos todos los tipos de texto a la vez no es que escribo 10 del narrativo 10 de los no sino en general ya ok entonces este voy a generar ahorita mismo la asignación por si acaso hay alguna duda o inquietud y luego no les aparezca o algo por el estilo ya recuerden que una vez que ya se bloquea la asignación usted no puede entregar porque quiere decir que no la entregó a tiempo voy a volver a mencionar allá la asignación está nuevamente asistencia Bajaña presente aquí tienes Bache no está bravo presente Bache cuando ya nos vamos recién aparece ¿qué pasó? se me fue Bache Carlos Carreño Chiluisa Coveña presente presente Cruz Delgado presente Delgado la próxima que no entra tiempo lo dejo fuera Pariño Freire Guzmán Herrera presente presente Holguín presente Lamilla López presente presente Manzano Méndez Montes presente presente Onofre Pacheco Panchana presente 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 Manzano perdón Panchana me quedé perdón Pérez Ramírez Rosado presente ¿Dónde está Pérez y dónde está Rosado Rosado está actualizando la laptop y Pérez Pérez creo que se le fue el internet Ramírez ya está Rosado perdón Sanguinés Taylor y Tomala presente 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 Vargas Verde Soto 20 Milla presente presente Vinuesa Zambrano presente presente Vaque 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 a la una Vaque a las dos Vaque a las tres no recién de nuevo le di el acceso pero ya no me nombró no me nombró Jiménez perdón Jiménez perdón perdóncito pero si tienes asistencia Vaque faltan dos minutos para que se acabe la hora y recién ingresa de igual debes justificar el porqué de su falta si por favor que alguien se lo comunique a Vaque porque ya voy a cerrar la sesión lo único que voy a hacer es bueno voy a darle el acceso para explicarle pero ya está hecha la captura de que ingreso dos minutos antes que se termine la hora el modo de estimo la milla para mí para mí que es a mano el texto que tienen que escribir las diez líneas de comentario es a mano sí es a mano en su cuaderno o su carpeta donde lleve su portafolio sí Jared Vaque hola muy buenos días cómo estás Jared Vaque buenos días ya vamos a terminar la clase recién te conectas hijo tienes falta tienes que justificar la falta te di el acceso para que igual sepas no puedo colocar la asistencia porque ya voy a terminar la clase y usted recién se conecta entonces necesito que por favor la justifique de manera correcta con los procesos que se han dado a conocer para poder justificarla ya espero entienda la situación pero pero ok vamos tengo primero BGV tengo la actividad de ayer solo tengo 31 entregas muy bien voy a generar la asignación nuevo le vamos a poner actividad de refuerzo actividad de refuerzo del 14 de mayo ya le vamos a poner aquí subir los ejercicios de verbos y comentario de tipos de texto ok la asignación está hasta hoy hoy día 14 tiempo suficiente hasta las 10 de la noche ya los ejercicios ya los hizo lo único que va a hacer es su resumen su análisis pm pasado la hora se bloqueará asignación generada chicos ya está generada nos vemos el día cuando nos vemos qué día nos volvemos a ver nos vemos el día lunes nos volvemos a ver el día lunes ya iniciamos con nuestro nuestras nuevas este clases el fin de semana subiré el material con el cual se va a trabajar que en sus posibilidades está pues tener las hojas impresas en buena hora sí chicos entonces que tengan buen fin de semana cuídense Dios los bendiga cuéntense bien y no salgan de sus casas